¿Dónde estamos yendo? Al centro de salud Muy irregular toda mi situación Esta es mi primer receta médica Las dos chicas que me atendieron se comen bastante La verdad que increíble igual ¿Por qué estamos yendo al centro de salud? Porque no puedo doblar este dedo Yo pensé que era por idiota que estábamos yendo al centro de salud Sí, es por idiota Pero bueno, de alguna forma la gente aprende Como existen las barandas Eso, barandas al borde de la calle Porque alguien en algún momento las atravesó Y ahora ya no se puede Bueno, existen este tipo de cosas Para que yo no me comamos las uñas Me lastimé tanto al punto de que no lo... No sé, se me infectó Ahora tiene una crema Porque fui a la farmacia A comprarme algo para la infección O sea, para que se deshinche Y la señora de la farmacia me dijo Yo te voy a dar una cremita Pero esa cremita no te va a hacer nada O sea, te va a calmar un poco el dolor Pero tenés que ir a hacértelo ver Y ahí yo le pregunté ¿A dónde? Porque claro, en este año y medio que estamos acá Jamás necesitamos De la atención en salud Nunca tuvimos que ir a ningún lugar A que nos vean Y hemos cambiado de dirección varias veces Entonces, en donde estamos ahora La verdad que no sabíamos a dónde ir Me indicaron que teníamos que ir al centro de salud La Lila Y ahí es donde vamos Y la verdad que no sé Intenté llamar Para ver si Se podía sacar turno O hacer una cita médica Pero no me atendieron Así que voy a ir por urgencias A ver si me lo pueden ver Y me pueden recetar Amoxicilina O algún Antibiótico Para que este dedo se deshinche Porque no lo puedo hablar Es hasta ahí Bien ¡Gracias! Y tampoco sabemos si podemos ir al médico así nomás O necesitamos tener un médico nuestro Es que supuestamente Tenemos que tener un médico de cabecera Que se asigna por domicilio Pero no sabemos dónde se hace eso Nunca lo investigamos Porque nunca lo necesitamos Y hoy vinimos acá Porque la señora de la farmacia Me dijo que vengamos acá Yo estaba por irme a Luca Pero me dijo que para este tipo de emergencias Que no son tan graves No, que vaya O sea, Luca es para situaciones un poco más graves Que un dedo hinchado Pero mirá si me tienen que aputar el dedo Te vas a dejar de comer la uña de ese dedo Porque hasta ahora no dijimos ¿Por qué tenés el dedo así? Creo ¿Por qué tenés el dedo así? Porque me como las uñas ¿Contento? No, no estoy contento No, evidentemente El Emi no está contento Porque lo saqué de casa Para que me acompañe a hacer este trámite Él quería quedarse en casa Y yo también Hoy era Hoy era día tranquilo Día de flojera Trabajé de mañana nomás Dormimos siesta Y me empezó a later el dedo Latir, 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 latir Así que me caliente Y se late O sea, eso significa que está Muy infectado Entonces fui a comprarme algo a la farmacia Para que me calme el dolor Y bueno, terminamos yendo al centro Acá había un centro de salud Nunca en la vida lo había visto La que tiene más papeles Caducados todos Todos caducados los papeles Ya se le había curado Me hicieron como una primera valoración Y ahora voy a ver al médico Ah, ok Ok, ¿listo? ¿Ya estás curada? Ah, volví a con el chico Un dedo menos Un dedo menos No, no hay que amputar el dedo Todavía Todavía Me dieron Para comprar antibióticos Esta es mi primer receta médica En España Felicitaciones, supongo Es muy curiosa Porque te dice acá Cuando debes tomar el antibiótico Es como cada ocho horas Lo tengo que tomar Me tengo que terminar la caja Y la doctora me dijo Que supuestamente se va disolviendo Entonces Que no van a tener que amputarme el dedo No Pero Que si se está terminando la caja Y esto sigue muy hinchado Tengo que ir a mi centro de salud A que me lo drene Ahora tengo que ir a comprar esto Empezar a tomar el antibiótico Y esperar a que mejore Curioso Las dos chicas que me atendieron Se comen las uñas ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí Las dos tenían ¿Y te dijeron que podía hacer por eso? Sí La primera la tenía así como yo Y me dijo A mí me pasó un montón de veces Eso que se está pasando a vos Es por comerte las uñas Se te infecta Porque se te levanta un poquito Un pelechito o algo Te entra una bacteria Y se te infecta Claro Porque lo de las uñas Fue una teoría digamos Pero bueno La estamos La confirmamos Sí, pues yo le dije Mira, también me pinché con una gamba Y a mí me pasa En mi trabajo Que pelo gambas A veces me pincho con eso Y me ha pasado Que se me ha hinchado Un poco los dedos Cuando me pincho Pero justo Nunca jamás así Y la chica me dijo No, sí Se te pudo haber sumado todo Pero la segunda La doctora La primera que me atendió Creo que era una enfermera La segunda que me atendió Tenía no solo comida de las uñas Sino que toda esta parte de acá arriba También Un poco De pelechito Y mientras anotaba La computadora Yo la miraba Y decía Y sí O sea, ¿sabes? Conocimiento de causa Claro, no es que estudió Una vida Para ser doctora Sino que realmente Vivió la experiencia Claro Vamos a ver si encontramos Una farmacia de camino Y ya empezamos a tomarlo Y me dijo Que me siga aplicando La cremita Che, rapidísimo Ah, sí Una locura ¿Cuántos tuvimos? No sé Ni 15 minutos Y eso que es la primera vez Que fuimos Y te tenían que anotar El número Y todo Encima tenés La tarjeta de residencia La nueva Todavía no se la dieron Entonces fue con la vieja Muy irregular Toda mi situación Muy amable igual Porque te dijeron Mirá, todo esto está caducado Pero bueno Te hago uno provisorio Tenemos que Otro día Dedicarlo un ratito Una mañana A que nos asignen Un médico de cabecera Y próxima vez Hacer todo esto En el centro de salud De nuestra zona La verdad que Increíble igual Así todo ¿No estuvimos Más de 15 minutos? No Y no había nadie Había un par de personas Esperando que los atendieron Súper rápido Te soy sincero Unas ganas de estar enfermo Tenía Sí, hace un calor Y de que me atiendan Bueno, la niña Antidiótico Ya tiene sus antibióticos ¿Se va a curar? ¿O no se va a curar? Yo espero que sí Necesito usar mis manos Y doblarlo Doblar los dedos Sería el ideal Poder doblar mi dedito Bueno ¿Qué aprendimos hoy? Que soy alérgica a las gambas No Que sos alérgica A tus propios dientes Soy alérgica A mis propias malas decisiones Y que no No tengo que seguir comiéndome las uñas Y si vos te comés las uñas Dejá de comerte las uñas Para que no te pase Lo que me pasó a mí Y yo tengo un consejo más Suscribite Para que no te pases Suscribite a este canal Gente, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Adiós